¡Gracias! ¿Dónde estaba? Estaba en el cráneo Esta es una sorpresa de tu papá Porque sabe que ya tú eres doctora Deidista, oficia, ya Eso fue una verdad, doctora Y así como el que no quiere las cosas Hemos llegado al día 15 Ahora sí que falta poquitico, poquitico cantidad Para que sea Navidad Vamos a ver qué hay en esta gaveta A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Wow! Santa, miren qué lindo lo que me dejó Otro pin de Winnie the Pooh Y esta vez sí me dejó a Winnie Y dice, I am so busy Estoy tan pero tan ocupado Y está Winnie the Pooh jugando con su ¿Qué es esto que está jugando él? Con su jarra de miel ¡Ay, qué gracioso está! Y tú, vete a ver el video nuevo ¡Corre, corre! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila En el video de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por mi carro nuevo Les cuento que mi carro nuevo es un Cullinan de la Rolls Royce ¡Rolls Royce! Siempre me dio muchísimo trabajo decir ese nombre porque son demasiadas R Y yo no sé si ustedes saben Pero nosotros los cubanos de vez en cuando nos comemos las R Vamos a empezar con el color El color es un color verde Pero un verde así como esmeralda A mí me recuerda mucho al verde de la ropa de la profesora McGonagall de Harry Potter ¿Ustedes se acuerdan? Les voy a poner una fotito para que la vean Se dieron cuenta el clase de hueco que tiene ese carro ahí alante Ustedes pueden creer que el carro nuevecito nuevecito de paquete Me le ha caído un coco de arriba de esta mata Yo te digo a ti Que cuando el mar es de él no valen guayabas verdes Pero bueno, no importa Porque ahora mismo cuando yo voy a un parqueo Yo puedo encontrar mi carro rápido Porque es el carro que tiene el hundido El carro que tiene el cráter ahí alante Y ya, lo encuentro rapidísimo Pero vengan, vengan a ver el carro por dentro Por cierto, ¿y ya tú te suscribiste a mi canal? ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda darle like, comentar y compartir el video Pero bueno, vámonos adentro Que es donde está buena la cosa Aquí voy yo, la piloto Ay, mis amores, si yo les soy sincera Yo no manejo mucho Y ustedes no quisieran que yo manejara mucho, de verdad El carro lo podemos encender por acá Y por aquí tenemos estos dos features que yo adoro Porque son para cerrar la puerta Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, mis amores Pero a veces yo abro la puerta Que me queda como del otro lado del mundo Y no la alcanzo Entonces, miren todo lo que pensaron las personas de Rolls Royce Obvio, también la puedes cerrar por ahí adelante Y te vas a dar cuenta que hay como una franja Que es hundida Y meter tus deditos y puedes cerrar la puerta Lo que más me gusta del auto por dentro Yo creo que es el color Porque va machi machi con la llave Y ustedes saben que yo soy como una caja fuerte Que me gusta toda combinación ¡Miren! Algo súper cool que también tiene el auto Que me gustó muchísimo Ustedes saben que yo les he dicho Que las alfombas de los Rolls Royce Para mí son lo mejor de lo mejor O sea, yo me las quiero llevar hasta para mi cuarto Pero miren ahora la alfombra Tiene como una parte que es bien oscura Así si estás manejando y vienes con los pies sucios Pues no ensucias tanto la alfombra En el timón vas a poder controlar todo La música, el teléfono O sea, está todo en este timón mágico Y otra cosa mágica del carro Es esta ruedita que está acá Que tiene el mismo ángel característico de la Rolls Royce Que está justo allá adelante Pues lo tienes por acá también Para que puedas ir manipulando lo que es la radio También el GPS y todo eso Y ahora vámonos aquí atrás Que es donde verdaderamente yo siempre estoy Les voy a contar un chismesito Que quizás ustedes sabían A mí me contaron Que supuestamente en un accidente de carro El que se salva siempre es el piloto Y el que está atrás del piloto Porque obviamente Por razones de supervivencia Cuando tú vas a tener un choque Tú esquivas Y obviamente vas a esquivar con tu pasajera Así que yo voy aquí atrás Atrás del piloto Y por aquí tengo mi iPad Y por aquí también está mi mesita Donde yo como Así que se pueden imaginar Es donde mejor la pasa Así como el piloto y el copiloto Tienen para poder cerrar sus puertas Óyeme los de aquí atrás También tenemos derecho Así que tenemos este botoncito Y justo abajo hay otro botoncito Para poder ajustar la cabecera Se van a dar cuenta Que algo que también es muy muy Roll Royce Oye me parece que ellos quieren Que no nos confundan con otro carro Han puesto la RR Por todos los asientos Acá atrás podemos ir Tres personas súper súper cómodos Pero a mí en lo personal Me gusta tener esto más Para poder Miren Me voy a descansar este bracito Y también por acá tenemos Para poner los vasos Mis amores Y si ustedes pensaban Que al Roll Royce Cullinan No le habían colocado sombrilla Se equivocaron Aquí está la sombrilla Déjenme decirles Que la primera vez que me monté La empecé a buscar Pero aquí yo dije Pero qué clase de disparate Es este carro Ni sombrilla trajo Y estaban atrás En la puerta de atrás Y bueno Justo acá dice Umbrella Es decir sombrilla Aprieta un botoncito Que está más duro Que la situación Y Sacas tu sombrilla Como siempre Una mega sombrilla Dios mío No entiendo Por qué hacen Estas sombrillas Tan grandes Como se pueden dar cuenta La sombrilla está nueva Todavía no la hemos usado Hay que sacar esto De aquí adentro Dios mío Uy Y pesa Bueno Y ahora sí La parte más interesante De este auto Les cuento Que es un V12 Que tiene 12 cilindros Y es un Twin Turbo Que corre mucho Mucho Pila cantidad 571 caballos de fuerza Esa es la cantidad De caballo Que hay adentro Como se pueden dar cuenta Ni Puchi y yo Sabemos nada de carro Puchi tú me engañaste A mí tú me dijiste Que tú sabías Mucha cantidad de carro Pero nada Los invito a conocer El motor del auto Mis amores Mis amores Y antes de terminar el video Quería hacerle unos cuantos comentarios Sobre el auto El auto tiene varias cositas Que fueron extra Por ejemplo Ellos le llaman Configuración de teatro A toda la parte de atrás También le llaman así A unos picnic tables Que son las cositas Que bajan Y varias cositas Que vinieron extra También Lo de la goma del carro Fue extra O sea Uno va añadiendo Y añadiendo Y la cuenta Va subiendo Y subiendo Y subiendo Mis amores Y yo sé que ustedes Quieren saber Quién es el tripulante Que está aquí Y aquí Pero No, 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 no No, no Producción Todavía no Y ahora sí Mis amores Muchísimas, muchísimas Gracias por llegar Al final de este video Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Gracias!